Hoy precisamente pensaba yo y digo, debe ser un dolor inmenso para unos padres que su hijo salga a buscar un mejor futuro en circunstancias tan adversas y que muera como pasó con las familias que tienen algunos de los suyos fallecidos o desaparecidos en Chiapas, México. Yo soy madre de un muchacho y vi uno que murió que tiene 22 años y yo decía, wow, Dios mío, porque a los 22 años está comenzando la vida y cualquier padre da la vida suya por la de su hijo. A los 22 años es comenzando. Una tristeza infinita, como ese nivel de desesperanza que llega a nuestro país, a alguna gente, a algunas familias. Y entonces cuando estaba pensando eso, ahora reviso y veo una historia que publica Listing Diario de Deyanira Polanco, la periodista Deyanira Polanco, que ha estado en esta zona. La muerte ayer, temprano, de una madre que se enteró que su hija estaba en el accidente de Chiapas. Raquel Pérez, 53 años, falleció cuando le dijeron que su hija Kiara estaba ahí y ella habría pensado que se murió. La muchacha está herida. Una pena. Es el único velatorio en la provincia de Peravia de estos que tiene un cuerpo presente. Así que un abrazo a esa familia y volverle a compartir a toda la gente nuestra en cualquier parte del país. Vamos a tratar de utilizar medios regulares y no exponernos a ese riesgo en manos de bandas criminales. Que por cierto, dicen que se va a investigar, República Dominicana es parte de una mesa que ha configurado el gobierno mexicano para indagar, determinar y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos. Yo quiero recibir por otra situación que, lamentablemente, también es triste, pero para conocer un poco el contexto, de lo que ha ocurrido en Haití a Daisy Toussaint. Daisy Toussaint es periodista de Telesur, trabaja para Haití, República Dominicana, trabaja también en la base central de Telesur. Y le agradezco que haya aceptado este contacto a esta hora de la mañana. Daisy, ¿cómo estás? Hola, Febles. Un gusto para mí estar contigo esta mañana y con todas las personas que conectan con tu programa. Un saludo. Daisy, ya hemos hablado muchas veces. Yo creo que este es un fruto directo de las bandas armadas que han impedido el trasiego de combustible porque fue con un camión que se accidentó cargado de combustible cuando la gente sí acumuló a robar combustible como si fuera a robar oro. Entonces, el combustible se ha convertido en oro. Esto está vinculado directamente a estas prácticas. ¿Tú podrías explicar un poco el contexto en el que ha ocurrido esta gran tragedia donde han muerto más de 60 personas? Si tienes otros números, también actualizarlos, por favor. Sí. La última cifra que se dio esta mañana, o sea, hace poco, fueron de 62 víctimas mortales. Hay una enorme cantidad de heridos que todavía no se han dado cifras oficiales y casas quemadas que estaban alrededor. Este hecho ocurrió durante la madrugada de ayer martes, luego de que el camión cisterna sufriera un accidente y, como bien decía, muchos ciudadanos se acercaron a abastecerse del combustible gratis. Eso lo revelaban medios locales. Y esto se da febles, aparte de que hemos visto este fenómeno en otros países, sobre todo en América Latina, como un camión se accidenta, no solamente con combustible, con aceite, con cualquier otro producto, y como la gente se acerca para abastecerse de los productos que lleva. Pero en Haití, sobre todo, la situación es muchísimo más crítica porque las bandas armadas, como bien comentaba, tienen controlado a gran parte de los territorios de Haití, sobre todo puntos estratégicos que conectan con toda la zona este, toda la zona norte o sur del país. Y esto es muy estratégico porque pueden bloquear para impedir el paso a cualquier zona del norte o del sur. Por ejemplo, en el terremoto de ahora de agosto, bloquearon la Matizán, que es un camino que va hacia el suroeste y no permitían que entraran ni las ayudas humanitarias, ni el paso de nadie, hasta cuatro días después, cuando se llegó a un acuerdo con el gobierno de transición. Entonces, estos puntos estratégicos que conectan con puntos importantes en Haití, pueden además ellos bloquear y dejar aislada la capital del resto del país. Y entonces tenían ya las últimas acciones que tomaron estas bandas armadas, sobre todo la principal, que es una confederación de bandas que se llama el Q9, era de controlar o de secuestrar los puntos de estaciones de combustible en el país. Y esto, además, agravaba muchísimo más el tema de los hospitales, que ya Haití, fuera de catástrofe, fuera de cualquier fenómeno natural ocurrido, ya tiene un sistema sanitario muy precario, muy crítico, que se ha agravado con la pandemia de la COVID-19, que se ha agravado con el terremoto recientemente, que además ha sacado toda esta falta de productos y de todo que tiene esta nación, y sobre todo con el combustible, ya no afectaba bastante a los hospitales, porque no le permitían moverse a ambulancias, por ejemplo, o el funcionamiento de algunos apartos que sí necesitan del combustible, porque también la energía eléctrica en Haití es un tema que ha sido catastrófico y que lo sigue siendo ahora, sobre todo con un gobierno de transición, que se supone que tiene que estar ahí para llamar a elecciones, pero ya conocemos todo lo que ha pasado a raíz del asesinato del presidente, que no ha habido una consolidación, y que eso de alguna forma también ha aumentado el control de las bandas armadas en el país. Es mi última pregunta por razones de tiempo, pero sí me gustaría saber un poco las expectativas. Primero, sigue siendo la situación de control absoluto de las bandas armadas, como hace un mes cuando conversábamos, y segundo, si ya hay algún tipo de fecha para un proceso electoral, ¿qué salida tiene Haití? No hay fecha para el proceso electoral. Solamente se dijo que iba a ser para el 2022, pero no se ha determinado ni qué mes ni qué día. Es una situación súper complicada, Febles, porque las elecciones estaban pautadas para realizarse este año. Se iba a hacer un referéndum para el mes de septiembre y para noviembre se esperaban las elecciones. Con el asesinato del presidente, obviamente todo eso no se llegó a concretar, pero aún así, mucho antes del asesinato del presidente, llevar unas elecciones para esta fecha iba a ser complicado porque no había cuáles eran las cartas, digamos las caras en referencia a unas elecciones en Haití que no se había consolidado, porque el mismo presidente de la República, hoy asesinado, pretendía modificar para continuar en el poder, cuando ya de hecho su mandato terminaba en febrero de este año y él continuó en el poder, diciendo que todavía le quedaba un año. Y la otra es alrededor de 2.5 millones de haitianos que no tenían su carta de identidad renovada necesaria para poder ejercer el derecho al voto. Y después de todo lo que pasa con el asesinato del presidente, que queda este vacío, este gobierno de transición está llamado para realizar unas elecciones, un llamado a elecciones. Y bueno, se ha pospuesto un año más para el 2022, pero todavía no hay fecha. Con lo que dice el control de las bandas armadas, se ha incrementado. Hemos visto cómo en cuatro meses, por ejemplo, han tomado bastante el control. De hecho, son los que muchas veces toman las decisiones de que ya han sentenciado al primer ministro de darle un plazo para que renuncie, de controlar todos los puntos estratégicos en el país, no solamente para permitir el paso de un lado a otro, sino de controlar el hecho del combustible, el hecho del desplazamiento de las familias, que eso también ha provocado el que hemos visto caravanas de migrantes centroamericanas en las que se han sumado miles de haitianos precisamente por no volver a esa situación que se vive en su país. Bueno, Daisy, te agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar contigo. Bueno, señores, este fin de año voy a tener la posibilidad de acompañar a mi hijo en Navidad. Mi hijo está estudiando fuera del país, estudia en España, su carrera de grado, está estudiando relaciones internacionales. Generalmente yo no hablo de las cosas así, porque eso a ustedes no le vale para nada. Pero hoy quiero compartirles, porque voy a estar ausente unos días, estar aquí, Ogla Enesia, agradezco a la periodista Ogla que siempre tiene esa disponibilidad y estará acompañándoles. Algunos programas míos pueden quedar grabados también, pero yo estaré por unos días. Solo lo que se refiere a esperar el Año Nuevo y a celebrar la Navidad junto a mi muchacho y todo el que tiene parientes sabe lo interesante y lo bueno que es eso. Además, ya él tiene tres años, yo no he ido nunca después que tiene esos tres años allá, siempre me lo he traído, pero es, qué sé yo, atractivo poder estar en el lugar donde él está haciendo sus estudios. Me siento muy feliz, muy contenta por eso y les pido a ustedes que sigan acompañando a Ogla Enesia en estos días por venir. También hemos dejado algunos materiales listos para compartir con ustedes y bueno, por supuesto, recibiré en las redes. Trataré de tomar un verdadero receso para mantener la cordura, pero sí, eso es necesario a veces, pero pueden contar con que aquí hay un equipo de gente trabajando. Así que muchísimas gracias y yo agradezco a todos los que han estado detrás de cámara aquí trabajando durante todo este año. Ha sido un año duro. agradezco a la gente que está en sus hogares, a los patrocinadores, empresas privadas y algunas públicas también que han sido parte de este programa, de este proyecto. Yo espero poder seguir honrando el compromiso que hemos asumido de decir la cosa como es. Yo les deseo a todos, como decía, como dice la canción de Mejía Godoy, Navidad en libertad, que sea una Navidad de justicia para todos, que el pan no falte en ninguna mesa, que procuremos velar, porque a nadie le falta el pan y porque los días por venir sean de mayor justicia para todos los ciudadanos que vivan en esta tierra. Agradezco infinitamente, les deseo que pasen una feliz Navidad junto a los de ustedes, que nos cuidemos para que nos encontremos de nuevo el año próximo y por supuesto la cosa como es, continúa mañana mismo, por decirlo más pronto. Así que seguimos viéndonos. Un abrazo a todos, gracias por todo lo que ha sido este año y nos seguimos encontrando. Aquí estaré yo también, junto con Ogla de alguna manera. Hasta enero de mi parte y el programa esta mañana aquí a las 11 de la mañana.